al cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir utilizando el software de la empresa dawa cuyo nombre es smart pss cómo poder sacar un pequeño respaldo que quiero decir supongamos que tienes un evento y quieres sacar del dbr que está en otro lado en otra ubicación quiere sacar un pequeño vídeo y lo quieres almacenar en tu disco duro de tu máquina local entonces con el hermano pss lo tengo instalado yo voy a acceder de forma remoto al grabador y voy a sacar un pedazo de un vídeo unos cinco minutos porque necesito para otra función verdad lo quiero es sacar un pequeño respaldo bien dentro de básico me voy a reproducción hago como que fuera una búsqueda normal verdad en este caso ya sabemos que haciendo el clip en el más visualizo voy a poner aquí tengo fecha y la hora vamos a colocar haciendo clic en el is box seleccionó por ejemplo un miércoles desde las 0 horas hasta un mismo miércoles pongámosle hasta las 12 24 horas me va a salir en la línea del tiempo lo que estoy con amarillo significa que está con detector de movimiento y lo verde es lo que está grabado en forma normal pero mi objetivo yo puedo estar visualizando ahora mi objetivo es poder es resacar unos cinco minutos o cuatro minutos un pequeño evento a mi disco duro de mi máquina local tomando en consideración que el grabador está de forma remota entonces es sencillo yo marco vamos a utilizar esta herramienta que es para cortar un pequeño vídeo vamos a tener el inicio y el fin entonces yo por ejemplo que yo quiera ver desde las 10 de la mañana aproximadamente veamos 9 y 55 yo vengo corto y digo el fin el fin que sea un poquito más de las 10 10 y 4 y le corto entonces a continuación me va a salir una ventana que me va a decir dónde va a grabar el vídeo y de qué formato yo aquí podemos es tranquilamente crear una nueva carpeta por ejemplo yo tengo es creado una pequeña carpeta en el disco duro 6 en el disco duro 6 ahora yo tengo en el disco duro 6 y le puse como título vídeos 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 smart pcs quiere decir que aquí va a grabar tengo con esta extensión no verdad tengo como hay pongan el formato original el formato original es asp así graban para que no tengan ningún tipo de problema lo graban con formato original asp me dice que va a parar va a detener lo que es el vídeo que está reproduciendo lo para comenzar o iniciar la exportación él comienza tienes un scroll bar una barra de procesos él va a ir avanzando como va a ir avanzando va a ir grabando te en tu disco duro dentro de la carpeta luego de que haya concluido luego que haya concluido lo que concierne a sacar la información puede sacar el vídeo y el audio ese tramo de tiempo lo vas a colocar dentro de esa carpeta va a estar y lo vas a reproducir como estás utilizando con una extensión como tamaño original que ya sabemos que está él me va a permitir verlo me va a mandarme aparte del vídeo me va a mandarme un pequeño reproductor de vídeo que va a ser de color azul ya lo vamos a visualizar como él lo puede ejecutar desde la computadora entonces la forma remota accedo selecciono el inicio el fin del archivo que voy a mandar a mi computadora creo la carpeta o le pongo en la carpeta que viene por default eres más precese se me va a poner con extensión un formato original que es da de ave no lo puedo reproducir con cualquier reproductor de vídeo ya sea con windows más player etcétera pero la ventaja es que él me va a mandarme un icono de color azul que yo le puedo dar doble clic y lo puedo ejecutarlo y lo puedo ejecutarlo él va a concluir la verdad él va a concluir lo que concierne al vídeo